El éxito del rebro Una noche y un paso ¡Ay, camela! ¡Ay, camela! Una noche y un paso ¡Ay, camela! ¡Ay, camela! Por ataques muy rabiosos Por ataques muy rabiosos Debemos resistir ¡Ay, camela! ¡Ay, camela! Debemos resistir ¡Ay, camela! ¡Ay, camela! En el fuerte combatimos En el fuerte combatimos ¡Ay, camela! Por ataques muy rabiosos ¡Ay, camela! ¡Ay, camela! ¡Ay, camela! ¡Ay, camela! ¡Ay, camela! El éxito del rebro ¡Ay, camela! El éxito del rebro ¡Ay, camela! Una noche y un paso ¡Ay, camela! ¡Ay, camela! ¡Gracias por ver el video!